¡Hola amigos! Como saben, yo le debo mucho, muchísimo al deporte. Por eso, como argentino y como hombre de la provincia de Buenos Aires, estoy muy entusiasmado con los torneos juveniles bonaerenses. ¡Qué bueno! Deporte y cultura. Estoy seguro que de aquí saldrán grandes campeones, esperanzas olímpicas. Cuando aplaudamos las medallas doradas de los grandes hombres de la cultura, acuérdense de los torneos juveniles bonaerenses. Más de medio millón de jóvenes de 13 a 17 años de ambos sexos han concluido las competencias entre 127 municipios de la provincia de Buenos Aires. En septiembre y octubre se realizarán las regionales y en noviembre las finales. Los ganadores de 16 y 17 años viajan a Europa o Estados Unidos. Otro emprendimiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¡Gente de trabajo! Todas las finales son en mi Mar del Plata. ¡Los espero!